Coméntanos un poco, bueno, tú sí, recién integrándote a la selección ya oficialmente, ¿cómo lo tomaste, Rosana? Sí, yo recién integrándome, bueno, ya han viajado, yo recibí la noticia, una satisfacción tremenda por estar en la selección, ¿no? ¿Cómo lo tomaron también los padres? Coméntanos un poco, Rosana, que fueron, creo ellos, los que llegaron al final del documento, ¿no? Sí, papás, muy felices por la noticia, toda mi familia feliz, todo me felicita por haber llegado tanto. Así es, ¿qué espera de este campeonato sudamericano representando, sabiendo todo lo que se vio, la coyuntura que se vio en los últimos días a nivel de selección? Que llegar al mundial, de eso se trata, ahorita pasar a las finales con las chicas, sabiendo en qué sabemos, sabemos en lo que podemos dar hasta el último. ¿Crees que estás en la capacidad, Rosana, de poder pelear ahí un puesto en la selección? Sí, sí, siento que estoy en la capacidad, igual me voy a luchar con todo, a ganarme un puesto para el tutelarato. Así es, Bellina, coméntanos un poco sobre esta participación de Perú allá en Paraguay que les han comentado, más o menos, si tienen alguna referencia de cuántos países van a participar y cuáles van a ser los grupos. Son 10 países, se dividen en dos grupos, en nuestro grupo está Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina. Y bueno, ir a jugar con todo, a dar un buen papel, nerviosa y emocionada porque es una gran responsabilidad la que estamos llevando. Así es, ya no es una preselección, ya son seleccionadas oficialmente, Bina. Sí, ya somos seleccionadas y emocionadas y también los nervios, ¿no? La responsabilidad que tenemos a cargo todas. Ahora, sabiendo el rendimiento que han tenido estos amistosos allá en Costa Rica, ¿cuál crees que son las expectativas de ustedes para este sudamericano? Las expectativas, ir con mente positiva, todas optimistas, como lo estamos haciendo, siempre con mente positiva y a ganar todas, a poner de nuestra parte. Gracias. Carmen, coméntanos un poco sobre esta experiencia que has tenido también allá en Costa Rica y sobre lo que se viene ahora en Paraguay. Ya son partidos decisivos que son a tres puntos. Claro, lamentablemente en Costa Rica yo no pude jugar. La única que jugó fue Bellina y al ver a mis compañeras ahí, de mi parte sentí una emoción porque por más que fue partidos amistosos y lo perdimos, las chicas dejaron todo en la cancha. Ahora solamente ir con una mente positiva allá en Paraguay para dejar todo de nosotras para poder clasificar al Mundial, que es nuestro objetivo. Así es. ¿Una pequeña lesión has tenido, Carmen? Coméntanos. Tenía carga muscular en el muslo que me impedía jugar y la doctora le recomendó a la entrenadora que por motivos de salud preferible que no me pusiera. Y he estado haciendo terapia y ya me he venido recuperando al 100%. ¿Vinieron bien estos días de descanso para poder ya recuperarte del todo? Sí, han venido bien. También hemos venido de frente para hablar con los profesores, para que nos apoyen con el tema de las notas. Y gracias a Dios de que todos los profesores nos están apoyando sin ningún problema. Así es. ¿El descanso o, bueno, en todo caso, la participación de ustedes ya en el colegio a partir del día de hoy? O sea, ya hoy no han ido al colegio. Me parece que es hasta el fin de mes, ¿no? El permiso respectivo. Claro. El permiso comienza desde hoy hasta el 29 de este mes. Y si en caso nosotros pasamos a la final, nosotros nos vamos a quedar más días. Si es posible un mes y medio o algo por ahí. Así es. Bien. ¿Qué espera de esta participación, Caroline? Nada. Solamente sacar a nuestro país a este adelante, clasificar al mundial como nosotros queremos. También darle gracias a mis padres por apoyarnos, a los profesores, sobre todo al profesor Cañamero, que gracias a él estamos acá con los días de entrenamiento que nos daba cuando aún estábamos aquí en Chancay. Y nada. Solamente decirle al pueblo chancayano que siga confiando en nosotras, que nosotras vamos a dejar todo en la cancha para sacar al Perú adelante. Coméntanos un poco sobre qué le han podido decirlos, la entrenadora en este caso, ¿no? La española. Bueno, que estemos concentradas, bien concentradas en lo que vamos a hacer. Que el objetivo es llegar a las finales para poder ir al mundial, ¿no? Todas, todas, todas estamos entrenando con fuerza para dar un buen partido, como le digo, ¿no? Es una responsabilidad bien grande y, no sé, yo en verdad por el lado me siento nerviosa y bien emocionada porque soy una seleccionada y ya a jugar bien, ¿no? Ella le comentaban allá en Costa Rica de que estos partidos no le interesaba un poco, ¿no? Sino ver el movimiento y la parte táctica, cómo se movían para poder ya aplicarlo en este sudamericano. Claro, claro. Para eso fuimos, ¿no? Quizás no para ir a ganar, pero nos sirvió aprender de nuestros errores para no equivocarnos cuando estemos en el partido oficial. Para ver nuestros movimientos, agarrar nuestras marcas y todo, ¿no? Y ya pues, ahora, ahora sí ya llegó, ya llegó la hora de la verdad donde tenemos que jugar y a rompernos todo. ¿Con quién arrancan este sudamericano? Con Paraguay. ¿Con el dueño de casa? Sí, con el dueño de casa, el anfitrión. Así es, conociendo un poco ya Paraguay cuando, bueno, Paraguay no ha venido a jugar el sudamericano, ¿no? De futsal, si vino Uruguay a lo mejor con la brasileña, con la colombiana van a tener la oportunidad de poder alguna, ver alguna de ellas. Sí, sí, sí. De repente nos chocamos a una de ellas y, bueno, no hay que tenderles miedo, ¿no? Siempre con la frente en alto y que nosotras podemos. No, en primer lugar agradecer al profe Cañamero y a usted, profe, porque nos acogieron desde hace un buen tiempo. Con ustedes aprendimos a forjarnos en el fútbol y a llegar a donde estamos ahora. Y el mensaje sería que nos sigan apoyando, familia, amigos, amistades, o que nos conozcan, porque sabemos que nosotras podemos dar mucho más de lo que estamos dando ahora. Así es, y que Chancay va a estar en expectativa de ustedes. Y que Chancay va a estar en expectativa de nosotras. Saludos a todos, a mi familia, a Chancay, en Torreblanca, al profe Cañamero, que también ya se lo ha agradecido. Cada vez que lo mejor se lo agradezco a usted también, profe. Y, este, confíen en nosotras. Solamente agradecerle a mi familia que día a día me apoya, a mis abuelos, a mi hermano que lamentablemente no está acá, a usted, profe, y al profesor Cañamero, que confiaron en nosotras y sabían a dónde íbamos a llegar. Y gracias a ustedes es que hoy representamos a la selección de Perú y es un honor este vestir a blanca y roja. Y nada, que solamente el pueblo de Chancay confíe en nosotras, porque nosotras vamos a dejar sudor, garra y fuerza en la cancha. ¿Ya ha conversado con el hermano? ¿Le da algunos consejos? Sí, mi hermano, este, todos los días me llama, me aconseja, me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Como él ya tiene la experiencia de también representar al Perú por la selección sub-15, entonces, este, él me habla, me dice que no tenga nervios, que como es primera vez, que esté tranquila y que todo me va a ir bien, que confíe en mí. Uno, dos, tres, ¡Arriba Perú! Bien, ahí estuvieron las chicas, Roxana Espinosa, también Bellina Torres y Karol Encanela, integrantes de la selección peruana de fútbol, categoría sub-17, que el día de mañana parten rumbo a Paraguay para esta bonita hazaña. Ojalá que puedan clasificar al Mundial de Costa Rica más adelante.